...nivel mucho más alto, ¿ya? Esta categoría, la diferencia que va a tener es de que tiene que ser más performática, sin perder los elementos ante todos, y deben usar un prop, un instrumento no puede ser un accesorio no puede ser ropa, tiene que ser un accesorio y lo tienen que usar ¿lo usamos con el estrés? ¿sólo está en la batalla? ¿veamos cómo es lo que se usa? ¡Roda! ¡Ya! ¡Con prop! ¡Ya está! Y también tenemos 10 minutos para el ganador, ante todo así que, el ánimo de esta jornada agradecida por todo así que, vamos, DJ Tom de Víctor ¡Ay, ay! ¡Let's go, let's play! ¡Gracias! 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 ¡Siete! ¡Seis! ¡Vimos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Categoría es Rata